Este es un avance de TV Noticias. Los productores proyectan sembrar 32 mil manzanas de arroz de riego a nivel nacional este año. A pesar de eso, las afectaciones por la sequía golpean fuertemente a los arroceros de la comunidad el timal de Tipitapa. Les diremos por qué. Además, niños, niñas y adultos del barrio capitalino Bataola Sur participan del Simulacro Nacional de Prevención de Desastres organizado por el Sinafredo. Y esperen exclusiva imágenes del principal sospechoso del asesinato del campista esteliano Vladimir Flores, una vez que fue capturado en un hotel de Managua y trasladado a Estelí para ser procesado. Más detalles en TV Noticias hoy a las 6 de la tarde por Canal 2.